Ya estamos igual que el 2021, ya estamos en unos números igual que el 2021, pero no queremos que pase de ahí. Desgraciadamente, este año se pronostica que sea más seco y esto va a ayudar a que haya más incendios. Por lo tanto, es mejor la prevención. Hay más condiciones. Hay más condiciones para que haya más incendios y por eso invitamos a toda la población, a los productores agrícolas, a que no realicen quemas, si las realizan, que sean muy controladas y que den aviso a la autoridad municipal principalmente y a la autoridad de producción civil, a los presidentes principales para que estén al pendiente en caso de que pudiera salirse de control. El primer respondiente son los dueños de los predios, el segundo es el municipio, tercero es el estado y cuarto es la federación a través de la CONAFOR. En ese sentido, vamos a hablar de responsabilidades. Sin embargo, no queremos que todos pasen a hacer incendios forestales.